El congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular ha presentado una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y el expremier Salvador del Solar y otros ministros que conformaron el Gabinete del Solar por la disolución del Congreso el 30 de septiembre del 2019. Claro, esta denuncia viene motivada o suponemos que con el respaldo del fallo del Tribunal Constitucional que hace una precisión respecto a la cuestión de confianza y la denegación fáctica de la cuestión de confianza. El Tribunal Constitucional en un pronunciamiento y en una resolución a propósito de la consulta que hizo el Congreso de la República respecto a la denegación fáctica de la confianza señaló pues que sólo el Congreso de la República puede determinar si la cuestión de confianza ha sido admitida o negada en función de la votación expresa en el Congreso de la República. Y recordemos lo que ocurrió cuando Martín Vizcarra disolvió el Congreso, Salvador del Solar se pronunció señalando, fue el presidente Vizcarra el que se pronunció diciendo que habían interpretado que se había negado fácticamente la confianza cuando aquella jornada en el Pleno del Congreso habían presentado cuestión de confianza por el tema de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional porque habían pedido que se haga una reevaluación de los mecanismos de elección y el presidente del Congreso, José González Olaechea, lo que hizo fue antes de ver la cuestión de confianza que la Constitución establece que una vez interpuesta se tiene que ver inmediatamente en la agenda, lo que hizo es someter a votación la elección de uno de los candidatos propuestos y luego ir con el tema de la cuestión de confianza planteada en el Pleno que además recordemos fue todo un escándalo, ¿se acuerdan ustedes cómo cerraron las puertas del Congreso para impedir el ingreso del entonces premier Salvador del Solar a plantear la cuestión de confianza porque sabían que iba eso y hicieron una encerrona todo un escándalo, sometió a votación a un primer candidato al Tribunal Constitucional y luego fue por la cuestión de confianza. La interpretación que se hizo en ese momento es que ya habían transgredido el planteamiento mismo de la cuestión de confianza porque era precisamente lo que se pretendía es no voten, discutan, reformulan los mecanismos de elección y luego proceden, pero se eligió uno y dijeron bueno ahora sí vemos la cuestión de confianza y ahí es donde hubo esta interpretación polémica ciertamente pero quedó refrendada y se disolvió el Congreso de la República, además refrendada porque no hubo pronunciamiento en contra del Tribunal Constitucional y sin embargo hoy tenemos esta pretensión en un proyecto, si me ponen nuevamente por favor el documento del congresista, Edith por favor me ponen el documento en pantalla, gracias, el documento del congresista Muñante, ahí está, ¿no? Petitorio de conformidad con lo previsto en los artículos 99, 100 y 198, 28 perdón de la Constitución, concordante con el artículo 89 del reglamento del Congreso, denuncia constitucional contra Martín Vizcarra Cornejo en su condición de presidente de la República por haber incurrido en infracción constitucional al haber dispuesto la disolución del Congreso de la República y contra Salvador Alejandro Jorge del Solar Labarte, el expresidente de su condición de expresidente del Consejo de Ministros. También contra los todos los ministros que formaron parte del Gabinete del Solar, Vicente Ceballos, Carlos Morán Soto, ministro del Interior, Ceballos, ministro de Justicia, Jorge Ricardo Francisco Moscoso, ministro de Defensa y sigue la lista de ministros que conformaban en ese momento el Gabinete del Solar. Quizás, Edith, pudiéramos brevemente conversar con un abogado constitucionalista para que podamos tener los alcances de si esto puede prosperar o no. Al final del día, todo puede prosperar en un Congreso que se pone de acuerdo por razones políticas para motivar acusaciones constitucionales o destituciones o inhabilitaciones, ¿no es cierto? Todo puede ocurrir porque así como tienen los votos para hacerlo con criterios netamente políticos y no necesariamente ajustados a la interpretación de la Constitución y la ley, también se pueden blindar ellos como ocurre en la Comisión de Éticas con todos los congresistas muchas sueltos, ¿correcto? Vamos a ver si es que podemos conversar con un abogado.